Ven y dime todas esas cosas, invítame a sentarme junto a ti Escucharé todos tus sueños en mi oído Y déjame estrechar tus manos y regalarte unas pocas ilusiones Ay, ven y cuéntame una historia que me haga sentir bien Yo te escucharé, con tu amor al silencio del planeta Y miraré tus ojos como si fueran los últimos de este país Ay, déjame ver como es que floreces con cinco pétalos de absorber Cinco sentidos que te roban solo un poco de tu ser Y seis veces para vivirte debajo de una misma luna Y otras nueve pasarán para sentir que nuevas flores nacerán Y que cada estrella busque una flor Y así regalarte como un Brasil a destratar No dejes que amanezca, no dejes que la noche caiga No dejes que el sol salga, solo déjame estar junto a ti Ah, 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 ah